Amigos míos, nos vamos a jalar agua ¿Por qué jalan a ustedes por mucho? ¿Por qué no tienen? No, eso es lo que digo yo Como que si no hay agua va La camisa estaba enfocando yo aquí A María la andarita Tal vez me cae la tortillita Así que, amigos míos, vamos allá Miren, creen que poquitas cuchumbas los puso a María Mirna allí ¿A qué le ríes? Cuando los vengamos encima de las cuchumbas los pongo a venir Adentro al barril ¡Ven, Chorada! No va a caer nunca Ya se va a caer, ya va a ver Duerme, a ver Vaya como ya se va ¿Qué pasa, Mati? ¿Te quedo? ¿No le tiene algo guardado esta chinga? Bien Esta risa le da ¿Qué pasa? Hasta la cubetilla en la picheta la trajimos ¿Qué pasa, chinga? ¿Nos sacamos a la luz? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahorita nos vamos de rumba Atre agua, chiquillos ¿Ok? Atre agua, llenando barrilitos Cuchumbas porque no tenemos en casa Ya tenemos cuatro días Yo no tengo agua Ni una gotita de agua No, cuatro días que no hay agua No Sonny Hasta pulgas he reventado yo porque no me he bañado Si, es verdad Pulgas, piojo Por si le miran ahí encima algo algún animalito porque son pulgas Hasta piojo Ha reventado pulgas Si te acaban, José Yo por allá me voy a bañar Pero no hay agua, Mati No, es que no tenga comida chinga para comer Chula, chula Yo por allá me voy a bañar La piscina Tengo piscina de 4K Ahí agarrado Puntas No, 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 no No, 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 no Ah, sí me está valdición El limón Vale, tenemos los pasteles Los pasteles, los pasteles Los pasteles, las papusas 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 a 3 por el dólar Papusas a 3 por el dólar Papusas Papusas ¡Haluu! Papusas a 3 por el dólar Papusas a 3 por el dólar Papusas a 3 por el dólar ¡Damani! ¡Hola! ¡Damani! 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 ¡Esa Ana Saraíno es la Damani! Pero fíjense que ahí va a lloverle mucha Aquella es la Camila, no es la Ivania Si llueva, si llueva Mira que necesita que está allí Vemos Lleva buen Ablazo ahí Buen Me cate mire Gran pelaje va usted que tiene esta Cristina Pero fíjense que a veces llega a afectar Por el dolor de cabeza Ahora se las hubiera quitado Hoy está buena Hoy estaba buena para quitar el pelo Estaba buena todavía Miren los palitos de rocota No, 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 no Ni siquiera No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Entonces hicieron burlistas la toma Por el dolor de cabeza Por el dolor de cabeza uno te sale al pan ay batalapito, miren ese es el hijo de la blanca Julio Julio es mi hermano gente Julio es mi hermano miren bien caritativo hoy Julio él es primo hermano de la mati de ayo de ayo y hermano mio por favor y hermano de chinga primo de la damari primo de la queña ah pues tío de la damari tío de la damari tío de la cristina y ya sale viñeto de lian viñeto de lian delba vieron arrobatando el lian allá jajajajajaja mi hermano baja te chinga la compañía miren te chinga la va vigiando a la muchacha que hay solviendo para el carro quiere darle compañía si prima de los otros tira la carcajada tira la carcajada ay bicho ahora si puedes trabajar en Saibillo ah si ella es miren somos hermanos con ella mi trenzuda te iba a llamarme esto y que pasa? una de las cubetas para no verlas dígale lo que le viene diciendo desde acá va a cobrar los dientes dígale por parte Julia la muchacha flaquita que hace las tortas no lo que pasa es que hayas mal no digo porque les dejo no que yo no venía hablando nada yo le voy a hablar de cara que tiene valor por el ojo vienen a chocar ay no mira allí hay otro rollo hacía juega cámara después hacer otras cosas pero allí no le pegan y hasta si no respetan nada a ver yo respeto para luego tiene que respetar uno para que lo respete miren para luego tiene que respetar uno para que lo respete y sin cuidado allí mirando ponle la mano ahí enfrente de él imagínese así a veces aquí para allá lo van a venir a la mejor en la moto ya miren como va a venir imagínese así miren amigo un ratito la voy a traer bueno la voy a traer un ratito un ratito buena obra bueno corre detrás del teléfono corre se va el bus de la excursión va a agarrar que hay una blanca todo el mundo anda viendo a ver si jalan agua y ahora hasta allá el magueyra no tenemos agua en el cielo porque nosotros estamos bien jodidos lo detuve los emboleen vaya tu 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 ya viene más gente a traer agua mire mire gente que como está de serio esto pues si si vas a creer vaya mire gente que vamos a estar llenando agua porque venimos bien estamos mal con el agua gente por ahí déjelo 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 mire ve usted va a grabar Babaldi nosotros vamos a llenar el cuchumba a ver quién los otros la cuchumba de ultimo si ese le queda bien socado si se quiere dar paja ella que esta seca no de verdad esa de ultimo la vamos a llenar si pero la vamos a pillar para el barril venga mi galón si mire que vamos a llenar ese barril si no bota la bolsa hijo yo creo que con esta yuduruyo no ha venido si es el estado que no había agarrado si espero que la bolsa se pueden cuidar si ay no se alcanza a llenar chinga aquí ve por el camino nos vamos a ir por este lado después de ahí no viene la cubeta porque tú quedas ah, sí vayan a la cubeta venía, anda bolsa vaya aquí vaya madre mía las vamos a ocupar para las bolsas las cuchumbas después Adelson a dónde suerte lo que se vaya solo que lo despelle la de Amari ¿quién se va a quedar arriba? ¿quién se va a quedar arriba? que después solo los va a agarrar y los va a sellar sí, los vamos a amarrar que se lo vea la de Amari ¿a dónde pueden hacer? ¿a dónde pueden hacer? ¿a dónde pueden hacer? ¿a dónde puede ir a hacer uno? me dice Adelson venga pues vaya gente entonces vamos a trabajar para llevarlos el agüita ¿cuál? ¿cuál? Gracias.